Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Más de 1.520 millones de pesos es lo que ha gastado del erario la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde hace 25 años, distribuidos en las administraciones de cuatro ombudsman. Durante la comparecencia de candidatos a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uno de los aspirantes, Óscar González Gari, de la Asamblea General Ciudadana de Derechos Humanos, recordó que al comienzo el presupuesto del organismo era de apenas 5 millones de pesos y desde entonces se ha dado un crecimiento exponencial. Durante la comparecencia no faltó el intercambio de señalamientos y el diputado Augusto Valencia reprochó a la aspirante Jocelyn Béjar sus orígenes en el ámbito judicial. Ella se defendió diciendo que la avala una trayectoria de la mano de la sociedad civil y que sumará a todos los sectores en caso de ser designada por el Congreso como presidenta de esta comisión. Luego Valencia arremetió contra Fernando Zambrano, quien encabeza una coordinación en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El funcionario del organismo se defendió diciendo que su trayectoria de 17 años es fruto de la cultura del esfuerzo. La mayoría de las dudas de los diputados versaron en la situación económica complicada en la que nuevamente recibirá el organismo esta cantidad de dinero en el presupuesto. Y en otras cosas, desde las 8 de la mañana y hasta las 14 horas de este miércoles, el Ayuntamiento de Guadalajara había multado a 147 personas que no pagaron el importe por estacionarse en la vía pública ahora que han comenzado a operar los parquímetros virtuales y tienen que pagar a través de esta aplicación móvil. En un comunicado, la Dirección de Movilidad informa que en este primer día de cobro oficial se han registrado 1,493 pagos con un promedio de tiempo pagado de 70 minutos. El modo de pago más utilizado por los ciudadanos ha sido a través de la aplicación Parquimóvil con un 39%, seguido por el pago en comercios afiliados con un 32% y pago vía mensaje de texto con un 29%. Sin embargo, sus usuarios se quejaron de que no pudieron pagar. Algunos se quejaron de que no pudieron pagar con esta aplicación. La multa por no pagar los parquímetros a través de las tres modalidades disponibles es de $377 con un 50% de descuento por pronto pago en los primeros cinco días hábiles. Este programa está siendo vigilado por los 43 agentes de movilidad del municipio y el horario de funcionamiento de los parquímetros virtuales es de lunes a sábado de las 8 horas a las 23.59, los domingos y días festivos. El espacio es gratuito. En una hora le tendremos más información. Continúe en 44 Noticias. ¡Gracias!